Estamos con Maximiliano Mesa, la figura del partido. ¿Cómo sentiste el equipo en su primera fecha? Y la verdad, nos veníamos preparando hace mucho. Teníamos muchas ganas de arrancar. El campeonato no arrancaba y no arrancaba. Y bueno, estuvimos preparándonos. Y justo nos tocó la primera fecha del Clásico, así que muy contento por haber ganado el partido. ¿Y contento por el gol que pudiste marcar? Y la verdad que sí, la verdad. Muy feliz. Y más contra el Clásico, ¿no? ¿Y contarle a la gente cómo fue el gol? Agarro y volví en el medio, quita la cancha. Los centrales estaban parados. La pica por arriba, tiro diagonal y se la pica por arriba. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Para toda mi familia y para todos los pies. Bueno, dale. Gracias y felicitaciones por el gol.